¡Feliz Año Nuevo! En este vídeo os voy a felicitar el Año Nuevo, el 2015 y quería explicaros unas cuantas cositas. Primero deciros que, como sabéis, estos últimos días he estado un poquito ausente la razón es que ya sabéis que yo Navidad es trabajo en Navidad es trabajo de enfermero, cuidando, en este caso, a niños para que se puedan curar y puedan estar en sus casas con sus familias en estas Navidades en concreto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería felicitaros el Año Nuevo ¡Oh! Estamos exactamente... voy a mirarlo para que lo veáis no sé si lo veréis derecho, pero son las 11 y 12 de la noche del 31 del 12 del 2014 queda menos de una hora para las uvas y quería despedir el Año diciéndoos cuál es mi objetivo para este año que viene Este año que viene en YouTube mi objetivo no es conseguir una cantidad determinada de suscriptores he decidido que ese no va a ser mi objetivo de Runa Adelante en YouTube sino que mi objetivo es haceros a vosotros felices, divertiros y sobre todo que yo también me pueda divertir haciendo estos vídeos que hacen que vosotros todos vosotros y yo también estemos unidos de alguna forma con vuestros comentarios, vuestros likes y por supuesto esas vivencias que haremos jugando Por lo tanto, mi objetivo de este año es muy sencillo y abarca tanto YouTube como mi vida diaria Mi objetivo este año es hacer feliz mínimo a una persona al día Es mi objetivo para este 2015 y espero conseguirlo, al final del año os diré si lo he conseguido así que mínimo quiero hacer feliz a una persona al día Por lo tanto, de ahora en adelante en todos los vídeos si he conseguido haceros felices, si he conseguido que os divirtáis en un momento determinado en el que estabais tristes o cosas similares quiero que me lo dejéis en los comentarios para yo poder contar que ya he conseguido esa persona del día Por otro lado, como veis me he hecho un cambio de look me he cortado el pelo bastante, me he dejado barba es un corte de pelo un poquillo más moderno sin más dejadme en los comentarios que opináis y bueno, sobre todo, deciros que estoy encantado de teneros he podido conoceros a algunos de vosotros en la Games Week y también he podido conocer a gente increíble gente que no conocía en persona y que la verdad me alegro muchísimo de conocer de haber podido conocer un poquito más a fondo y por otro lado muchísimas gracias a esos compañeros que ya llevan años conmigo a vosotros también, a los que lleváis tiempo y a los nuevos también y poco más que decir simplemente que quedan menos de una hora para que sea... para que empiece el 2015 y deciros que aunque estos días esté un poquito más ausente por mi trabajo os pido que sigáis conmigo porque cuando termine de trabajar en navidades volveré a estar a tope para todos vosotros así que bueno chicas y chicos feliz año nuevo feliz 2015 y un abrazo enorme enorme y un gran beso en el papo en el papo y nos vemos en el siguiente vídeo feliz año nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.